Buenas tardes, pues yo le pedí favor a Miguel que me regalara un subvideo de su canal, dijo porque quiero aclarar un par de cositas, ahí no estoy, como te digo, o sea, lo pedí porque quiero aclarar esto, porque yo vi, bueno, o sea, al tanto de muchos videos yo casi no miro por mi tiempo, pero sí me di cuenta de un video de Elida que creo que como que se molestó por los otros videos que subiste cuando estábamos grabando con mis papás, donde ella, o sea, está hasta mi foto con mi mamá y diciendo, pues en el video, el título dice que nosotros dijimos que ella no rogara, pues ando dejando ajeno a lo que mi mamá y mi papá dijeron, pues yo no me gusta pelear con nadie, yo en ese sentido creo que todo mundo que me conoce puede decir que yo a mis sobrinas, yo las amo, siempre les digo que son mis niñas, tanto como, o sea, Valerie, como Mayuri, como Adrianita, entonces, en cierto punto no es que duela, sino que uno tal vez quisiera estar un poquito más cerca de Adriana, porque igual, o sea, el cariño es igual, ella yo creo que a veces, las pocas veces que ha venido acá se me queda viendo, como que no me conoce mucho, en ese sentido me duele porque yo desde chiquita aclaro esto, yo no es que venga a decir, ah, yo hice esto por tal persona y esto porque no me gusta, incluso Elida al principio de su canal hizo un video, creo yo, cuando, cuando dijo que quienes le habían ayudado en su embarazo, en la tenida de la nena y todo eso, y en ningún momento a mí me mencionó, pero como le digo yo a mi mamá, eso no me molesta a mí, eso es, yo si yo ayudé, no espero que alguien venga y me diga, ay, gracias por eso, no, yo lo hago de corazón, porque en ese entonces, por ejemplo, cuando Elida se compuso, ya estaba con Dolores, eran como las una de la mañana, Miguel, vos te fuiste al táctico, Miguel, vos me llamaste a esa hora, mira, necesito que te vayas con Elida al Ix, y bueno, ah, nos fuimos, yo vi a Elida con sus dolores, porque iba en el táctico y en ese sentido, pues yo, bueno, yo a mi hijo no lo tuve parto normal, no, como se llama, no sé, y yo miraba que Elida iba con fuertes dolores, como ella dice, le costó su hija, porque le costó, y ella siempre ha sido en el sentido, una mujer así fuerte, o sea, en todos los sentidos, su carácter de suerte, no, en todos los sentidos, así que si ella, como ella dijo en su video, si ella le tenía que dar pecho a la nena, como se llama, y destriparse, como ella dijo, y es cierto, porque pasa, yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado eso, de que queramos darle, por ejemplo, igual yo a mi nene y su pecho, verdad, entonces, íbamos, y va tu buena nena, yo me estuve ahí todo el día, porque ese, no, desde la mañana, te acuerdas que ese día fuimos a cita, yo la acompañé, regresamos, y cabal esa noche ella con dolores, y pum, nos volvimos a regresar a él. Eso es cierto, yo no me recordaba que, o sea, fíjate que Elida dice, va, de que ella nadie la apoyó, pero así como ella dice que yo soy un mal padre, yo siempre te pedí favor a vos, Nancy, haceme el favor, andate con Elida, Nancy, andate con, porque como ella se desmayaba, haceme el favor, pasale echando un ojo, lastimosamente, tal vez ella no se sintió, digamos, quería aquí, porque le pasó a mi mamá lo de sus nueve, entonces ya no estoy dando mucho, yo no estoy defendiendo a nadie, va, incluso, pues, Nancy, digamos, ella fue la que la llevó a bañar por primera vez, Adriana. Se bañó por primera vez, y incluso, o sea, no es que yo diga, pues, pero, yo un día sí, y un día no llegaba con ella. Yo créeme que si de mi parte hubiera sido, yo me estoy allá todos los días, y como decís, aunque sea en un colchoncito me hubiera dormido para ayudarla en las noches, para, o sea, estar con ella, porque yo en cierto punto, pues, igual con Olga me llevo bien, con él, y no digamos la ex esposa de Omar, o sea, para todo el mundo decía que parecíamos hermanas, y en ese sentido, pues, Elida, yo la aprecio mucho, es la mamá de una de mis sobrinos, pues, como no, y, pero, como estaba con mi mamá, había que hacerle las curaciones a mi mamá, de, de lavarle la operación, porque el doctor dijo un día sí, un día no, eh, había que verle la comida a mi mamá, es cierto, había quien nos ayudara acá con la casa, pero no podía ya ver, eh, ver la comida de mi mamá, entonces, como iba un día para allá con la nena, ayudarla, a bañarla, ayudarla y todo eso, y ya el otro día, pues, bañaba a mi mamá acá, y no me, no podía, como yo quisiera, hubiera ayudarla, pero no estoy reclamándole a Elida, no, 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 en ningún momento, pero por eso es también lo mismo que yo le digo en el sentido de que mis papás en ningún momento apoyaron la, la decisión babosa de este, pues, sus mulades, porque no es así, yo estuve aquí cuando nos enteramos de todo eso, yo escuché las llamadas que te hacían, porque vos no entendías, o sea, no entendiste, cometiste un error si va vos, porque la verdad ni yo estoy de acuerdo con eso, o sea, yo soy mujer y no, y tiene razón Elida, porque ponete que a mí me fueran infiel y, 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 y eso es así, ni porque me vengas a rogar como se ama, se regresaría, y yo la entiendo en eso, porque somos mujeres, ¿verdad? Y tenemos un cierto valor que también no, ah, porque me pedí disculpas y, 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 y perdón, y por Dios, no, no es así, o porque tenemos una hija, tampoco es así, entonces, en ese sentido, yo le quiero decir a Elida que no estamos peleando con ella, ella en cierto punto, si ella quisiera venir acá, siempre se lo hemos dicho, y es bien venida acá, entonces, em, cuando ha venido, la, la hemos atendido bien, peor a la nena, o sea, la nena no solo la miramos cuando, cuando, ¿verdad? Y, por eso es que en ese sentido, sí, Miguel, yo, o sea, no, no se estuvo de acuerdo con eso, aclarando el último, o sea, no se estuvo de acuerdo con eso, mis papás se enteraron, te llamaban a cada rato que entendieras, no entendiste, cometiste errores, pero vamos al hecho, Miguel, que en ese sentido, sí, ya en ese punto, creo que yo lo que quiero es que la nena tenga un ambiente sano, como le digo yo a Mar, en cierto punto yo me meto a veces con él y con él, y tal vez que él y sabe si miraba su vida, pero ella sabe que a veces yo me meto por el bien de la nena, no como me, como es, dice, va, no me incumben porque no es mi hija, pero sí es mi sobrina, y en cierto punto yo quiero que Adrianita crezca en un ambiente sano, tranquilo, que ellos sepan, o sea, su mami la adora, la ama, su papi la adora y la ama, porque es así, pero también ustedes dos, siento que deben, o sea, ya hacer las cosas así, tranquilas, llevarse bien por la nena. No, lo que pasa es que una disculpa, porque como digamos que mi papá a veces dice cosas, pues, y todo eso, entonces, imagino que él ya se molestó, pero que ellos, mis papás, eso sí, eso que ellos, mis papás, que ella diga que mis papás sabían, no, yo a mis papás nunca les compité, sí es cierto, una vez vinieron los del grupo aquí, mi mamá me dijo, mira, Miguel, hacerme el favor, no me la dobles a traer. ¿Por qué vieron el comportamiento? Y si vos sabes, mi mamá como es. Mi mamá es muy delicada, mi mamá es muy delicada. Entonces, digamos que venga ella y digamos que sepa que ya estaba de acuerdo, ¿no? Siempre me regañó, siempre me venía regañando, no, Miguel, que esto, que hace caso, que mira, entonces, incluso fue un paro, una semana santa que fueron ellos, yo ni siquiera llegué a ver, nos va por lo mismo, estaban los peleados, y eso nos cuenta la idea de que ellos fueron a Semana Santa a ver a Adriana, y yo ni siquiera llegué a ver porque yo estaba peleado por ellos por el mismo tema, este. Entonces, yo les decía, no, yo tengo mi vida, yo soy grande, entonces, tampoco es justo que vengan las personas, mira, ahorita mi mamá se enfermó. Y de todo eso, yo soy. Sí, sí, yo no estoy, porque incluso su canal de ella, eh, desde que se enfer... bueno, el día que fue, día que fue grabó, que subiste ese video, ayer, ¿va? Ayer. Va, y ¿qué me dijo hoy? Pues va, es cierto, está mala, pero que ella, a pesar de que ha estado mala, haya querido grabar videos. Pero ¿qué me dijo hoy? No, no quiero. Dijo, ya no quiero, me dijo. Ya, yo creo que mejor voy a dejar ahí eso, me dijo, porque me empezó a decir, yo no soy ninguna sinvergüenza, me dijo, yo no apoyo a Miguel, no es que lo apoyen las tonteras que él hace, porque nosotros no estuvimos de acuerdo. Sino que si no me apoya a usted, o sea, lo que a mí viene mi mamá de que me está apoyando porque salga la deuda, ya después que mire qué hace, me dijo ella. Exacto, o sea, ella lo que quiere es que hagas lo correcto en el sentido de eso, si tenés deudas y de dinero que mandaron para ayuda de otras personas, tenés que cumplir con eso, y eso siempre nos han enseñado, ella no tenés por qué en ese sentido agarrar dinero que no, que tú, yo también. Ajá, entonces, eso sí, ya después, pues como ella en tu vida personal no se mete. O sea, es, es, va cuando lo de, de élida, pues ella, ella sí te dijo, Miguel arregla las cosas, sos un burro, sos esto, y qué hacías vos, colgar el teléfono. Porque yo estaba aquí cuando no te llamaba, sí, que el Miguel es un huaca, que como se le ocurrió, y eso, entonces en ese punto, esa vez, y mi mamá le dijo, incluso para algunos años de Adriana, va, élida, si usted quiere que venga Miguel, viene, si no, no. Aquí, media vez usted esté acá, le dijo, y usted no quiere que venga, no va a entrar. Entonces, va, tomó la decisión, pero vos no veniste por lo mismo. Porque estaban los peleados, sí, muchas personas dicen que porque yo prefería estar con una persona o no, simplemente porque había problemas. Nunca lo que iba, nunca lo había dicho, pero la primera vez que lo decía, que mis papás, digamos, me prohibieron la entrada aquí, si yo seguía con las mismas actitudes. Y como yo le dije, mira, déjeme en mi vida, entonces mi mamá dijo, mira, no, mejor, no, mejor no vengas. Sí, incluso, sabes, no sé si estaba él y de acá, no aún no me acuerdo, pero sí te, sí hablaron de que si vos no dejabas a cierta persona, no se te daba la casa. Entonces, no, y en ese caso también, ella dice, no, lo que pasa que, digamos, ella puede pensar que, que, que sí o no esté algo pasa con la casa, tú simplemente la casa es de Adriana, pues. Entonces, aclaramos esos temas, pues, y espero que. Claro, eso sí, no es, no es, yo no estoy diciendo algo de él, y al contrario, yo siento que ella siempre, eh, me he llevado bien con ella, porque con ella, incluso una vez hubo un problema acá en la casa, y, y, ¿cómo fue? Bueno, la cosa es que mi papá me dijo que me fuera, eh, y esa noche, era como la, sí, la medianoche, es que él, y vos estabas de turno en la Pepsi, él, y dame, veníte para acá, me decía, veníte. Ah, es cierto, es cierto. Allá me estuve con ella como dos días, creo yo. Sí, porque estaba, entonces yo le dije, mejor que te estés aquí, porque como estaba madre, ese ya me va, ya. Bueno, esta es la historia, espero que no se quiera criticar a mi mamá, pues, eso es lo que. Tampoco queremos, en ese sentido, o sea. El problema es con él, ya. Con él, ajá, eso. Ella es bienvenida acá cuando quiera con la nena, en ese, en mi sentido, pues, ella sabe que cómo se ama, y mi mamá también, o sea, a ella le abriría las puertas, es la, la mamá es su nieta, y en la nieta que se me hace parece a él. Hasta cómo come. Entonces, sí, no estamos peleando ni nada, tal vez mi papá sí se alteró un poquito ayer, pero, pero comprende en cierto punto, él, ahorita su diabetes, es lo de mi abuela, y otros sus asuntos que él tiene, algo ahí, algo, algo fuertecito, entonces, él se alteró. Muy bueno.